Hola que tal amigos de Repotenciados, el día de hoy nos encontramos con Francisco quien nos ha hecho una invitación para acompañarlos a una salida Overland así que Francisco, buenos días y cuéntanos un poco sobre que vamos a hacer el día de hoy Bueno, hoy vamos a hacer una ruta que es súper súper sencilla es Pueblo Fantasma, son como 150 kilómetros de básicamente destapada no es una ruta que vaya a exigir a ningún carro de hecho casi creo que ni siquiera vamos a entrar ni 4x4 ni doble ni nada por el estilo pero es una ruta que es súper súper bonita vamos a subir dos páramos, vamos a pasar por un bosque de frailejones que ojalá estén en flor como nos ha pasado las últimas veces y nada pues en cuanto a trocha por así decirlo creo que va a ser como un nivel cero pero en cuanto a lo que es paseo, paisaje, conocer, disfrutar los carros y toda la cosa es yo creo que de las rutas favoritas que tenemos en Urso Ok, bueno amigos ya saben, entonces los invitamos a que estén pendientes venimos con un video un poco distinto vamos a dejar de lado el barro y la trocha vamos a traer algo un poco más paisajístico conocer la gente que viene, los carros que ellos tienen así que nada, los invitamos a que estén pendientes del video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El mensaje está increíble. El día está muy bien. Bueno, cuéntanos en qué carro vienes. Esta es una Escape 2010, estándar, cero modificaciones, versión XLT. ¿Y qué tal se está comportando el carro? Muy bien, hace su trabajo. Es un poquito baja de la parte de adelante, pero sabiéndola llevar, va bien. Excelente. ¿Qué tal lo está pasando? Muy bueno, muy bueno. Muy sabrosa la ruta, muy bonito el paisaje. ¿Qué tal la experiencia? Excelente. Primera vez en la experiencia de esta de siglo. Sí. Bueno, cuéntanos en qué carro vienes. Una Duster 1.3 Turbo 4x4. ¿Qué modelo? 2022. ¿Y qué tal se ha comportado el carro? Perfecto, rueda perfecto. ¿Todo bien para el día de hoy? ¿A pasarla bueno? Excelente. Bueno, saludos, gracias. 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 Bueno, amigos de Repotenciados, quiero mostrarles el espectáculo de paisaje que tenemos en esta ocasión. Bueno, esta salida pues ha sido bastante interesante, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados al canal. Es Full Overland, es como otra faceta que tiene el 4x4 y pues como vemos podemos apreciar unos paisajes espectaculares. Gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden suscribirse, dar like y compartir, dejar su comentario, si algún carro de los que han venido les gusta. Si quieren saber algo más, por favor, déjenlo en los comentarios. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Bienvenidos. Saludos. Que estén muy bien. Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo la has pasado en el viaje? Increíble. Bueno. Cuéntame un poco en qué carro vienes? Este es un Jeep 2014 Runner. Que tiene un hinch levantado. El resto no tiene nada más. Levantas y ya. Ok. La mejor actitud para pasarla bien. Increíble. Buen pase. Bueno. Qué chévere. Permiso. Bueno amigos de Repotenciados. Así nos despedimos del pueblo de San Cayetano. Un cuerpo fantasma. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden darle like. Suscribirse. Comentar. Si algún carro les gustó. Si les gustó el video. El formato. Si quieren que sigamos conociendo más pueblos. Pues déjenlo en los comentarios por favor. Y de seguro. Haremos más videos como este. Bueno amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben. Siempre pendientes de Repotenciados TV.